Yo soy la señora Irma Leticia Agustillos Banda, que anda en busca de empleo, y pues he ido a varias maquilas y nomás no me han contratado. Que porque estoy basada de peso, que porque ya estoy grande de edad, que porque no cumplí con el perfil, que porque no fui candidata. Este, ya he ido a varias maquilas de aquí de Chihuahua y pues me dicen lo mismo. ¿Como cuáles? He ido a Sofi, Soiza, Teleflex, a Yavin, Lutron y a unas más. Igual tengo conocidas que les dicen lo mismo. ¿Y ha sentido usted discriminación ahí? Sí, mucha. En la maquila Sofi, la señorita que contrata, que se llama Edith, no sé su nombre, su apellido, perdón. Ella en cuanto nos vio, ella luego nos dijo que no, que no éramos aptas, que porque estábamos muy gorditas, muy pasadas de peso. Y que estaban muy grandes de edad. ¿Y realmente cuánto pesa usted ahorita? Yo peso 83 kilos. Y en todos los trabajos nos han hecho lo mismo, a mi hermana también. Y nos dan hasta el papelito para la papelería, para que ya vayamos casi seguras al trabajo. Y nos hablan y nos dicen que siempre no. Me decía que en una ocasión las apartaron o algo así. Nos apartaron a una sala y ahí fue la señorita y nos dijo que no. Pues ahí en Sofi también, que no, que no éramos aptas para el trabajo, que porque estaba escogiendo pura gente joven y delgada. Y pues sí lo hacen sentir a uno mal, la verdad. ¿Usted ha trabajado antes? Yo siempre he trabajado y nunca me habían discriminado. ¿Denunció en algún lado? Ahorita yo apenas aquí con ustedes y en, ¿cómo se llama? Derechos Humanos. Derechos Humanos, sí. Fui a Derechos Humanos. Y la licenciada lo único que me dijo es que pues no podía hacer nada. Que pues no, que no me podía ayudar que porque los dueños de las maquilas eran unos y ellos ayudaban a otros tipos de problemas. Pero usted les dijo ahí que por discriminación se sentían discriminadas. Y yo les dije que sí, que por discriminación no me daban trabajo. Y pues vuelvo a lo mismo, que porque estaba gordita, que porque ya estaba una señora grande y pues no, no sea así. Y lo que queremos es que nos ayuden, que nos apoyen. Bueno, ¿y dentro del grupo usted qué, de sus amigas cuántas andan por ahí afectadas en ese sentido? Ocho, amigas mías, que sí, lo mismo, les han dicho lo mismo. Y pues sí andan muy desesperados porque pues también uno tiene que pagar agua y luz, renta y de todo. Ok, ¿usted qué, este, quién es dependiente usted aquí en su casa? No, nadie. ¿Usted sola? Yo sola, yo tengo el sustento de la casa. ¿Su casa es propia? No, es rentada. Ah, ok. Y pues tengo gastos y pues sí necesitaría que me ayudaran con eso.